...hoy en la transmisión de Deporte Total junto a la cadena de la Amistad Deportiva a través de Radio 1 de Marzo, del partido y la victoria de Olimpia ante Guaraní por la notación de dos goles contra C. A mí me resultó interesante el partido entre Olimpia y Guaraní, tácticamente bien disputado, bien trabajado los dos equipos. En primer tiempo, el Guaraní con todo arriba buscando el tanto de apertura que no lo consiguió, y creció más Guaraní después del tanto de Olimpia, ya en la etapa complementaria con la expulsión incluso de Franco López, pieza importante en el trabajo de obstrucción que realiza el mediocampista Borigen, y fue gran dominador en la complementaria. El 2 a 0 parece que es un triunfo fácil de Olimpia, pero no fue así, por lo menos para mí no fue así. De ninguna manera, de ninguna manera, y por sobre todo, Edgardo, creo que los dos demostraron por qué están donde están en la tabla. Sí, señor. Hoy demostraron los dos por qué están... Ahí está Almeida salvando. Ahí está Almeida, Almeida tuvo unos revolcones muy importantes. Fíjense que fue la figura de la cancha. Sí, señor. Para mí fue la figura de la cancha Almeida. Le faltó un quictito de suerte a Guaraní, tuvo dos pelotas en el travesaño, Almeida salvó varias pelotas de gol, hubo otras jugadas como por ejemplo la de Amariña que se consagraba, creo que se consagraba, Amariña se metía a esa palomita. Ah, de cabeza que vimos hace un instante. Le sacó Rodríguez de cabeza afuera del área y ya el cabeceó, pero la que no estaba a la carrera. Sí, señor. Ahora, el gol de Balbuena fue impresionante. Qué golazo lindo, estupendo le paro. Con qué serenidad. La bajada de Amariña fue perfecta y la serenidad para definir de Balbuena también. Robert Edgardo, varios goles de Olimpia con pelotas bajadas por Raúl Vicente Amarilla. La gente podrá decir en su momento en el estadio aportó poco a Amarilla. Aportó lo suficiente para que se pueda desequilibrar el partido como acá. Ocurre Arturo que estamos acostumbrados con Amarilla que marque gol. ¿Verdad? Y no observamos lo que sin hacer goles en el equipo de Olimpia Amarilla sí hace para que nosotros marquen. La función de Franco López a Monzón. Viene el árbitro y crece Guaraní y domina el Guaraní y crea situación. Ahí va el cerro, el cabezazo al travesaño. Echeverría fue el cabezazo. Le faltó realmente a Guaraní esa dosis de suerte necesaria para todo equipo. Y se sintió superado el equipo de Olimpia que con un hombre más, gran parte de la etapa complementaria, ganaba 1-0 y se va al encierro el equipo de Olimpia. Es decir, lo lleva el equipo de Guaraní. Esa es la jugada de la expulsión. Pero magnífico Monzón, estupendo. Sí, en el segundo tiempo fue creciendo. Ahora, incluso cuando se lleva la pelota a Robert, lo hace con tal señorío que le permite esa reacción a Franco y justificar a Anel, jugador de una selección nacional. Sí, señor. Que tiene que estar muy equilibrado para partidos internacionales. Y esto que hizo merece un examen de conciencia Anel también, porque innecesariamente buscó la expulsión. Y aquí este Valbuena quiso confundir al árbitro, buscando una segunda expulsión que no lo entendió Sabino Fariño y no sacó la tarjeta roja. Otra volada de Almeida. Minutos, largos minutos de dominio del equipo de Guaraní. Sí, señor. Con situaciones muy buenas para llegar al tanto del empate. Claro que en los últimos minutos Guaraní se juega el resto. Van todos arriba. No le quedaba otro camino al equipo de Guaraní. Viene el contragolpe de Olimpí, el 2 a 0. Que definió el partido porque ya se había incluso, creo que cumplido el tiempo reglamentario. Ahora, este señor Tanislado Domínguez dijo a Radio 1 de marzo, deporte total al terminar el partido. Le hemos entrevistado que hubo una mano que yo no he visto en el área. No. Que Guaraní reclamó penal. Yo tampoco lo he visto. Ahí está. A media altura de la salida del arquero. El manotazo del arquero. Tan fuerte fue el remate que llevó las manos de Rodríguez. Sí, llega a tocar Jacinto Rodríguez. Llega a tocar. Le pega el manotazo. Carlitos Irlán. Y una interrogante. ¿Por qué no está en la selección nacional? Nadie puede decir.